Sinaloa es el estado, Jesús María el poblado, Donde el amigo nació, aquel niño que en el rancho, Los sueños de muchachos, poco a poco los logró. De buen porte y estatura, así luce la figura, Resalta la inteligencia, trabajador y empresario, También sabe dar la mano, por eso tiene grandeza. Hay amistad con los grandes, no le presume a nadie, Prefiere la discreción, México y Guadalajara, Lugares para la chamba, su centro de operación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!